¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que continuamos, vamos a entonces ahora a presenciar a dos niños quienes van a traer los cojines. Recibámonos también a ellos con fuertes aplausos, a estos dos niños tan alegres retiniéndose a este momento. Se hace realidad y frente a estos testigos te voy a aceptar y por siempre te voy a amar. Hoy te llamaré esposa. Preciosa, preciosa, me entrego a ti mi dulce esposa. Hoy mi corazón está feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ...muchas, muchas leyes, ¿verdad? mandamientos, normas, decretos y que si nosotros conducimos nuestra vida según todo lo que Dios nos dice en su palabra vamos a ser felices vamos a ser felices Dios siempre nos va a bendecir Dios siempre nos va a bendecir se dan cuenta hermanos y hermanas que hoy en día se dan tantas cosas feas accidentes por ejemplo accidentes en moto, accidentes en carro una persona muere a veces más en un solo accidente y después la gente se queda preguntando bueno y por qué Dios permitió que pasara esto a veces no hay que preguntarnos por qué Dios permitió que pasara esto más bien nos tenemos que preguntar cómo estaban conduciendo su vida las personas que tuvieron ese accidente ¿verdad? ¿estaban cerca de Dios? ¿estaban tratando de vivir su vida conforme a la voluntad de Dios? a veces ahí está el detalle ¿verdad? ¿están viviendo su vida como si Dios no existía? no existía a su manera a su manera la invitación de la palabra de Dios hoy es a guardar sus mandamientos a guardar aguárdalos por tanto y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios Él será tu Dios pero sólo si tú caminas por sus sendas prestemosle atención es palabra de Dios hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios pero sólo si tú caminas por sus sendas guarda sus leyes mandatos y decretos y escuchas su voz lo que significa que si alguien vive apartado de Dios lejos de Dios dándole la espalda a Dios entonces ¿qué puede esperar de Dios? y lo curioso ¿verdad? con lo que les decía a veces en los accidentes en cosas fatales ¿verdad? lo curioso es que después hasta incluso terminan echándole la culpa a Dios todavía ¿verdad? Dios saber dónde estaba Dios saber por qué permitió esto ¿verdad? si Dios existe ¿por qué permite que sucedan estas cosas que no sé qué? y si todo borracho va que tiene el accidente ¿cómo puede decir y dónde está Dios si Él es el que lo ha sacado de su vida? a veces nosotros somos los que sacamos a Dios de nuestra vida nos sucede algo malo y todavía le reclamamos ¿verdad? y todavía decimos ¿dónde está Dios? si Dios existe hasta con la misma pandemia que estamos viviendo ¿verdad? en las redes sociales aparece mucho esa pregunta si Dios existe ¿por qué permitió que se regara ese virus por el mundo? ¿verdad? y ojo se preguntan la maldad está muy grande en el mundo y algo nos tiene que decir la misma pandemia también ¿verdad? para ver si cambiamos de vida para ver si nos convertimos aquí nos acercamos más a Dios tal vez no es que Dios nos haya enviado un castigo ¿verdad? no lo tenemos que ver así pero tal vez Dios permitió la fe que celebramos de manera comunitaria ¿verdad? lastimosamente como que nos habíamos acostumbrado a lo que celebramos comunitariamente y tal vez la oración personal la habíamos descuidado y por eso ahora nos está costando estar cerca de Dios perseverar en sus caminos porque estábamos porque estábamos acostumbrados solo a la celebración comunitaria de la fe pero la oración personal esa relación de intimidad con Dios fíjense que Jesús eso es lo que nos vino a enseñar Jesús eso es lo que nos vino a enseñar a que mantengamos una relación de intimidad con Dios nuestro Padre a través de la oración los evangelios en varias ocasiones mencionan que Jesús pasaba una noche en tu vida yo Neri te recibo a ti el cielo como esposa prometo ser tu piel en lo próspero y en lo grueso en la salud y en la enfermedad amarte y respetarte todos los días de mi vida amén amén el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les otorgue su bendición de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre solamente yo quería decirte por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento siento aquellas vibraciones idioma de los corazones que aprendieron que aprendieron a amarse del modo ideal lo nuestro no tiene final un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor así es este amor que no se rompe no no me cansaré de repetírtelo tú vas más allá de ser mi gran pasión déjame decirte que que te quiero tú naciste siendo bella más bella que cualquier estrella así eres tú para mí así eres tú así parecía fantasía que alcanzarte no podría y aprendimos a amarnos del modo ideal lo nuestro no tiene final un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor así es este amor que no se rompe no me cansaré no me cansaré de repetírtelo tú vas más allá de ser mi gran pasión déjame decirte que que te quiero un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor así es este amor que no se rompe no me cansaré no me cansaré de repetírtelo tú vas más allá de ser mi gran pasión déjame decirte que que te quiero un pacto con Dios un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor así es este amor que no se rompe no me cansaré no me cansaré de repetírtelo tú vas más allá de ser mi gran pasión déjame decirte que que te quiero tú naciste siendo bella más bella que cualquier estrella así eres tú para mí así eres tú parecía fantasía que alcanzarte no podía con la sonda con la sonda Con la sombra rueda, se sanaba nuestro perro. No era loco, ni tampoco era perro. No era loco, ni tampoco era perro. Pedro tenía el poder de la soledad. No era loco, Pedro tenía el poder de la soledad. No era loco, ni tampoco era perro. Se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros, pero no era lo que tampoco era el perro, era lo que era lo que era el perro, lo que el perro tenía es el poder de la suena a la piel. Se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel, se sanaron los perros con la suena a la piel ¡Gracias! De arriba viene lo bueno, te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno, no sé cómo pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no sé cómo pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no sé cómo pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no sé cómo pensar que es de otro lado Yo no quiero equivocarme, no Se puede que Dios es bueno, sí De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno 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 de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. Y me da todas las cosas así, que te pago que me está en uno, de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. ¡Gracias!